En la finca de Don Javier Caicedo Usuario, estamos elaborando aquí el vivero, con eso nos facilita un poquito a luz de ahí Don Javier. Buenos días. Desde Máscapaz. Para todos los del proyecto, aquí estamos con el ingeniero, nos enseñándonos a hacer un vivero. Él dice nos enseñando, pero él nos va a enseñar a nosotros. Entonces, bueno, estamos aquí cuadrando el vivero, esto va a ser lo ancho, va a tener ahí buena capacidad. Igualmente, como para unas 3 o 4 personitas de aquí en la zona, no más. Ahí vamos por partes, entonces ya allí cubrimos 4 y aquí ya cubrimos 8. ¿Cuál es la ventaja de estos viveros? Que no solo para los Máscapaz, los Máscapaz nos alcanzan la mitad o menos de la mitad para suplir la necesidad del resto. Ellos pueden hacer más plantas para ellos o para vender. La importancia de los viveros en las zonas, que empujan, empujan duro al desarrollo de la zona. La zona del Ariari, al pie de Granada, Lejanías, lo que hicieron esa zona productiva fueron los viveros en la historia del Ariari. Empezaron viveros así como estos y ahorita usted ve viveros sofisticados, con una estructura altísima, con caucho de bastante costo. Se le dañó, se le dañó, mucha fuerza, John, 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 20 mil, 20 mil, John, John, 20 mil, 20 mil. ¿Se ha visto el meme? Sí, claro, horrible ese meme. Bonita la niña. Bueno, entonces, estamos acá, tenemos este espacio, este espacio pues, si se logra más polisombra se puede ampliar. Hasta allá tenemos todo, dijo don Javier. Bueno, otra de las ventajas del proyecto es que nosotros a futuro, corto, largo, mediano plazo, vamos a tener disponibilidad de estos viveros, ¿sí? Por la prestación que estamos, se está haciendo. Entonces, hay disponibilidad. Dado un caso de un proyecto similar a este, pues se van a disponer del vivero allá, allá. Entonces, van a estar cerca a la zona donde se propaga el material vegetal. Entonces, va a estar adaptado a las condiciones de la zona, etcétera, etcétera. Este vivero nos va a ser más sencillo que el que hicimos en Bajucuría. Porque, pues, contamos con los materiales. El señor tiene ya material más sofisticadito, como motosierra, para cortar los palitos, etcétera, etcétera. Tenemos la camionetita allí para transportar la materia orgánica que nos la regalan por allí, un señor, otro señor, para hacer el bocachi, etcétera, etcétera. Buenas tardes, buenas tardes amigos máscapaz. Estamos aquí en donde el usuario, don Javier Castro. ¿Castro es? Caicedo. Caicedo, disculpe. Estamos haciendo un vivero, hicimos un vivero récord. En un día, con su buena materia orgánica y todo, nos falta templar aquí, nos falta templar la polisombra. Le hicimos el alambre, lo mandamos en cruz. Nos falta templar la polisombra y nos falta coser en estos lados aquí. Para cuando vaya el viento, no empiece a bambolear y nos dure bastante la polisombra. Estamos aquí con John, en representación de Ana María, mi hermano. Y como siempre, mire, atrayendo a las gallinas en la materia orgánica. Mañana vamos a ir por 15 bultos de ciércol de vaca, que un vecino de don Javier se los va a regalar. Y vamos a potencializar el abono con la melaza, con la levadura, con capote de monte. Aquí tiene cerca el monte. Y hacemos una buena cantidad para llenar bolsas y le queda el para abonar plátano o el maracuyá, qué sé yo. Lo que él tenga por ahí para abonar. Él no ha hecho todavía el té orgánico, lo vamos a hacer mañana también. Y hacemos para control de tris y mosca al ovario. Y él que es juicioso y hace las cosas, le enseñó un truco para la mosca al ovario con tul de ese toldillo. Se puede hacer un truco para cuando el maracuyá empiece su floración. Desde ya, uno de los problemas de los maraculleros es que los cultivos están ahí y de pronto creen que no hay presencia de tris. Y entonces se relajan. Y dejan que el tris coja ventaja en su población. El control de tris, hacerlos preventivos desde que el maracuyá prácticamente se trasplante. O antes se trasplante, hacer ya los controles de tris. Para que la población no aumente y después sea difícil de bajar esa población. Entonces ahí estamos. Estamos aquí en este viverito. Quedó más sofisticado. Entonces, pues están los materiales. La polisombra nos facilita el trabajo de no esterillar, que es más demora y más difícil. Y aquí está bien chévere todo. Buenas tardes, equipo Más Capaz. Estamos aquí tejiendo la polisombra, colocando la malla en el vivero que tenemos aquí en la vereda Nuevo Progreso de San Juan de Arama. Bueno, pues una de las cosas más importantes es hacerle el tejido aquí con el alambre. El alambre va en cuadro y en cruz. Y luego aquí tejemos parte de la polisombra se teje para que la polisombra nos dure más. En el momento que haya brisa fuerte, no se bambolee la polisombra y se rasgue. Entonces, al estar ahí sostenida aquí, en medio de esta cruz, ella nos va a durar mucho tiempo. Lo mejor es plano, un vivero con polisombra plana. La gente siempre le hace que la casita, que no sé qué, resulta que ahí se encoca el aire y ahí el aire es donde hace bastante presión y la rasga. En lo posible es evitar que se rasgue, para que la polisombra nos dure más, tenga buena vida. Aquí ya estamos descapotando para emparejar y estamos también armando el bocachi. Estamos teniendo, ya le echamos materia orgánica en descomposición, tierrita, cuatro de tierra, una de materia orgánica. Y estamos teniendo unos que otros bultos de capote de monte, para incorporarle micorrisas y microorganismos y materia orgánica. ¿Qué nos queda? Nos queda, pues, empapar, dar un bote y empaparlo de agua con melaza y levadura. Irlo mojando para que la descomposición sea demasiado rápida. Es el tal bocachi, un abono ideado por los japoneses, en los cuales garantiza que la descomposición de la materia orgánica por el hongo de la levadura, que se llama Sacharomises cerevisiae, se haga de manera rápida. Ya le echamos manganesio y el magnesio. Manganesio, magnesio, sulfato de cobre, zinc. Le echamos uno de zinc. De zinc. Sin banderas. También, mi amigo. ¿Qué tal? No, no, boró. Más poquito. Bueno, nosotros qué vamos a hacer ahorita? Lo que sigue. estamos haciendo una mezcla con en 200 litros de agua estamos echando los sulfatos y le echamos la levadura ahí y vamos a mezclar con esta materia orgánica, tierra, capote de monte cascarilla tiene un poquito y vamos a ir mojando con esta con esta mezcla en este tambor entonces que hacemos ahí levadura, melaza y lo estamos enriqueciendo de una vez con los sulfatos entonces es un bocachi enriquecido y de pasadita aquí dejamos una parte para dejar un té orgánico para que vaya fermentando para luego hacer foliares y pues edáficos ya cuando tengamos las plántulas y pues sirve para los cultivos también aquí don Javier y está él ya ha hecho él ya ha hecho orgánicos él ya tenía experiencia un poco en los orgánicos y pues estamos pero el bocachi no lo había hecho ¿cierto que no? bocachi no entonces el bocachi no existe es un abono es algo es una es una mezcla de tierra materia orgánica capote de monte cascarilla estiércol etcétera en donde se va con aguamelar levadura levadura es un hongo que se multiplica en millones 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 en la en la materia orgánica y la va mineralizando la va convirtiendo en minerales las plantas no consumen minerales las plantas las plantas no consumen materia orgánica sino que minerales y los microorganismos como el chavromice cerevisiae que es el hongo de la levadura mineraliza la materia orgánica en corto a corto tiempo es un abono ideado por los japoneses se llama bocachi y pues muy bueno y nosotros pues adoptamos lo bueno ¿no? aquí tenemos a don Carlos él es en representación de su hija Ana María un saludo a más capaz don Carlos hola hola ¿qué tal? ya puede grabar estamos labrando el bocachi mientras vamos dando los botes vamos mojando el bocachi con agüita levadura y melaza pero también enriquecido con los sulfatos tiene sulfato sulfato de zinc sulfato de cobre manganeso roca fulfórica ¿cuál es la otra? don boro boro calcio calcio zinc entonces este abono esto que hay también para acuerden la tierra y echarle a la parte de los cultivos muy bien listo bueno entonces ya aquí ya le dimos el bote al bocachi ya le echamos la agüita melaza con levadura y algún sulfato para enriquecer la mesa y echamos esa parte para hacer un té entonces amarramos echemos esto aquí ya quedó ahí amarrado no toca con la cuerdita amarrarlo aquí aquí está ah no pero así no déjele a lo largo se deja para que caiga acá y uno de vez en cuando llega ahí más largo pero más larguito bueno queda ahí colgando por fuera queda colgando por fuera entonces aquí ya aprovechamos esta caneca la terminamos de llenar y le metemos la lona con la materia orgánica para hacer un té entonces ya hicimos bocachi y té este bocachi lo vamos a a cubrir con 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 una con plástico lo mejor del bocachi es dejarlo hacer una tortita no dejarlo así en montaña hacer una tortita de unos 50 centímetros de alto para que los microorganismos de trabajen mejor entonces se le hace una tortita como de unos 50 centímetros se deja la torta de anchito no se deja así como en montañita sino como una torta si unos 50 centímetros de áltico y y le echamos el el plástico no te va a descargar la tierra que te pelan las patas entonces le damos el bocachi en forma de torta y tapamos con un plástico esto hace que se conserve la humedad y los microorganismos puedan descomponer la materia orgánica más rápido muy bien rápido ya tenemos el vivero prácticamente hecho vamos a esperar unos días que este ese bocachi y ya lo tenemos para embolsar para bono para muchas cosas esto se puede echar en bolsas para embragar este tiene ese propósito también directamente para echarlo a las paticas no también se puede él puede utilizarlo para echar una puede utilizarlo para eso la mitad lo que se va a utilizar para eso lo que se va a utilizar